Un encuentro con muchas definiciones y con muchas definiciones en lo que tiene que ser de aquí en más la mirada del PJ. Algunas autocríticas y algunos posicionamientos también respecto a la situación nacional y provincial. ¿Cuál es el futuro que ustedes ven a partir de esto? Bueno, la búsqueda de la unidad del justicialismo, que siempre en nuestro partido, en nuestro movimiento, es un pilar fundamental. Y también establecer lo que es una oposición responsable. Y nosotros estamos convencidos que oposición responsable es acompañar institucionalmente, como han hecho nuestros legisladores en la provincia, a instancia de los intendentes, las leyes que pidió la gobernadora, el presupuesto, el endeudamiento, en términos razonables. Pero también oposición responsable es hacer oír nuestra voz ante políticas que en estos pocos días de gobierno marcan a las claras que la prioridad de Macri no es la misma que la del justicialismo. Nuestra prioridad es el empleo, el mercado interno, la distribución del ingreso, la búsqueda de la igualdad y la justicia. Y las políticas que ha tomado en lo económico y social Macri en nuestras primeras semanas de gobierno tienen que ver con la concentración económica, con una devaluación que quita poder adquisitivo, con pérdida de puestos de trabajo. Y toda la sociedad se ha perjudicado y sobre todo los sujetos sociales que acompañan al peronismo, que nos han acompañado en la última elección, que son los trabajadores, que son las pymes, los pequeños comerciantes, los sectores más necesitados de la sociedad, la clase media. Así que encuentros como estos vamos a tener recurrentemente para acompañar aquellas políticas que creemos que benefician a la Argentina y para alzar nuestra voz y ponernos en un rol fuertemente opositor cuando se tomen políticas que vayan en contra de estos pilares fundamentales que, repito, son el empleo, la industria nacional, la distribución del ingreso, el mercado interno. Durante la campaña se hablaba a propósito de estos temas, se hablaba, por ejemplo, de que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Ahora lo que estamos viendo son despidos masivos y no solo en el sector público, que además fueron demonizados como ñoquis, etcétera, etcétera, sino también en el sector privado. Eso tiene que ver con el abrirle la puerta a las empresas, decir, bueno, sean más rentables a partir de bajar salarios que para ellos es un costo. Es que lo ha dicho con todas las letras el Ministro de Trabajo Nacional y el Ministro de Hacienda Nacional. Ellos creen que hay una tensión entre competitividad y salarios altos, creen que hay una tensión entre tener empleo y discutir salarios altos. Nosotros creemos lo inverso, creemos que cuanto más empleo, mejores salarios, mejor funciona la economía, más riqueza se genera, más virtuoso es el círculo de la economía y el macrismo cree todo lo contrario, repito. Creen que hay que ajustar, creen que hay que concentrar las ganancias en unos pequeños grupos económicos y no tienen de ninguna manera entre sus prioridades la búsqueda de la igualdad y de la justicia social. Cuando ustedes hablan de unidad dentro del PJ, ¿eso es con más adentro o afuera? ¿O hablamos de recuperar a aquellos que creyeron en una promesa del Frente Renovador y que ahora están viendo que quizás es prácticamente lo mismo que cambiemos? Las puertas están abiertas para todos los justicialistas y uno es justicialista cuando levanta y defiende y promueve las banderas del justicialismo. En Davos, ¿no? Alguien que apoya este tipo de medidas, como el co-gobierno que está llevando adelante Maza, sobre todo en la provincia, o cuando ya no levanta su voz para pedir, por ejemplo, el 82% móvil, evidentemente se ha transformado en un oficialismo, un oficialismo blue, pero un oficialismo al fin, y nosotros somos opositores, ahí nos puso la sociedad para, repito, institucionalmente actuar con responsabilidad, pero también para seguir defendiendo lo que hicimos y lo que propusimos en campaña, el empleo, la distribución del ingreso, que no se enfríe la economía, y estas políticas de ajuste que se están empezando a tomar conspiran contra eso y en eso vamos a hacer oír nuestra voz opositora y el encuentro de hoy, muy respetuoso, en muy buen tono, pero con mucha fuerza es para eso, para buscar la unidad y para decir vamos a seguir defendiendo a la Argentina y sobre todo a los sectores que más necesitan del Estado y de la política.